Bueno guerreros, vamos a continuar la tercera parte de Limbo Así que recuerden suscribirse al canal, dejen su like, compartan y comenten El contenido para que más personas nos puedan ver Yo tengo una curiosidad y es que yo sé que eso me va a caer en la cabeza Pero no sé si tengo que cruzar rápido o qué Y yo lo voy a intentar, yo lo voy a intentar No Pero es que ya estando aquí Yo no sé si tengo que dejar llegar la caja hasta aquí, hasta la esquinita esta que está acá Voy a dejarla, voy a dejarla Ok ¿Y ahora qué tengo que hacer? A ver Yo sé que si yo salto Ah, pero podría saltar En vez de allá podría saltar hasta aquí Exacto Ah, miren Ya, 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 ya entendí La luz le molesta Ok Ok Bien Tenemos una parte resuelta Bueno y ahora aquí tenemos que mirar Ok, llegamos hasta acá Podemos saltar hasta acá Esto le va a dar Uy, uy, uy Bueno Ah, miren, miren, miren Otra vez A ver Oye, pero esto es devolverse y devolverse y devolverse A ver ¿Y ahora? Otra vez tendría que devolverme hasta acá No creería A ver A ver Pensemos Si este mansito Ay, ay, ay Esto se está hundiendo Claro Ah, ok Ok, ok Miren Esta cosita va subiendo Miren, 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 miren Ah, ok Yo juraba Que lo que tenía que hacer Era Tratar de No Ya Verdad Que este camina solo Si guerreros Me morí Porque es que eso camina solo Uy, ay, ay Esto camina solo O sea Yo no lo controlo Yo de pronto Lo que le puedo controlar Un poquito Es La velocidad Pero Que camine No Ejemplo Yo aquí En la escalera Si sube Pero miren No se mueve Para ningún otro lado Ok, ok, ok Vamos Ya sabemos Lo que tenemos que hacer Tenemos que Eh Quedarnos ahí Hasta que eso suba Perfecto Quedarnos ahí Hasta que eso suba Y aquí tenemos que correr Porque No me había dado cuenta Que la marea Va subiendo Si La marea Va subiendo Pero no veo La cajita Ok, ok Viene y viene Y viene y viene Ya la vi Y me tendría Que quedar aquí Pienso yo Que cuando esto Este bastante arriba Para poder saltar Dos veces Porque la verdad Ah, miren Y esas cositas Que están allá En la derecha Siento yo Que son Las que We Ahí Las que me van a comer La cosita Claro Perfecto Bueno, ya tenemos Ya sabemos algo Pasamos el primer límite Así que Ahora Que tenemos que hacer Bueno Tenemos que coger Para aquí Para la derecha Me imagino No creo que llegue Hasta allá Así que Vamos a coger Hacia la izquierda Ok No hay nada Aquí Espera Vamos a hundir Control Que es para Seleccionar No Bueno Entonces tenemos Que correr Y correr Lo más rápido Posible Ah, ok Si llega Oye Nuestro muñeco Está saltando Increíblemente alto Y esto es Algo súper chévere Bueno Ahora Viene una barranca Y saltar Ay 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 ¿Y por qué salto así guerreros? No Guerrero No lo puedo creer Bueno Ya sabemos Que tenemos que hacer Saltamos Nos agarramos Y Ahora si Ahora si Esta es Esta es Vamos a saltar Y Ahora si Ahora si Ahora si Ahora si Epa Ok ¿Será que Me agarro de ese tubo? Perfecto Uy Esto se va a caer Ay 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 A ver Si no tengo que saltar Si no tengo que saltar Tengo que quedarme quieto Vamos a quedarnos quieto Ok Es que Hay veces la inercia Uno cree que le toca saltar Guerreros Bueno Vamos con esta Mmm Por aquí Por aquí Oh Ok Ok Me imagino que Que si la toco Cuando está iluminada Me va a matar Y Vale Corre 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 Desiluminate Ay Y ahora Hay una pita colgando en la T Pero Es que yo sé que me voy a morir Si viste Hay una pita colgando en la T Pero no sé si esa pita Hacía parte de lo que tengo que hacer Vamos a ver Voy a irme así Ok Si se lo obstrucaba Eso era lo que quería saber Pero también está Esa canal que va bajando No sé Si Si Ah Ok Nos queremos hacer los difíciles guerreros jugando De la forma más Ah Ok Pero si la pita la tenemos que usar Ya 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 sabemos lo que tenemos que hacer A ver Uno Dos Tres Cuatro Cinco Cuatro A ver Uno Dos Tres Cuatro Ahí Uy Uy Guerrero Ok Ahí está la pita de la T Uno Dos Tres Cuatro Uy Uy Eso Gua Es guerreros No crean la satisfacción Cuando Cuando vamos pasando las cosas Porque si En ocasiones Es Complicadito Bueno Aquí Hay una palanca Saltar Agarrar Ok Ahora me tendría que devolver Está lógico No No está tan complicado este pedazo Bueno Aquí podemos notar que el letrero es de hotel O sea Hotel No sé si esto hace parte de Uh Casi me caigo De la superficie No sé O estamos montados en unas azoteas Tampoco sé Habría que probar Uy 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 Guerreros Es que este juego no le avisa nada a uno Bueno Montamos Pasamos aquí ¿Qué tenemos que hacer aquí? Y Uy Uy No esto se va a partir Guerreros esto se va a partir Yo lo presiento Esto Ah si Estoy como que en los tejados Porque esto es un techo De un domo Uy Ese techo si va a partir Estoy en los tejados De un De edificios Ok Ok Espérate Bueno Por lo que veo Es Empujándolo para acá A ver Mmm No 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 era empujándolo para acá A ver A ver Pensemos aquí Pensemos aquí Ok El muñeco Se sube Bien Y No Tampoco Ok 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 A ver A ver A ver A ver Si tenemos este carrito Que lo podemos Que lo podemos Que lo podemos rodar Ok Lo podemos rodar Hasta aquí Mmm No se No se que será Que tengo que partir Esto Ah Ok Puede ser Que lo tenga Que partir Con la fuerza De la altura Claro A ver A ver A ver A ver A ver A ver Aquí No Aquí No Que tengo que hacer Guerrero Espérense Que me gusta Pensarla Ok Ahí tenemos Una chimenea Pero ya no podemos Subir Ok Ok Ya no podemos Subir Ya no lo podemos Partir A ver Y Epa Yo digo Que es eso O sea Hay que partirlo Pero yo digo Que es con la escalera Porque por aquí No No sé Si sonó Diferente Tres Ya van Tres veces Que la hago Y no siento Diferencia No Bueno Ah Pero A ver Como por aquí No Pero es que se va A caer A ver A ver La otra sería Ponerme aquí A ver A ver La otra sería Ponerme aquí Ahí viene Y Eso Ya vieron Guerreros Hay que utilizar La cabeza De vez en cuando Uy A ver A ver Que tanto tenemos Que bajar Uy 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 Esto va bajando Súper rápido No Ok Bueno no sé Si tenemos que coger Por acá A ver Ok Ok No Me estripó Bueno Yo imagino Que tengo que tumbarlo Y echarme para atrás Enseguida Y Ok 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 Aquí que hay Ok Aquí no hay nada A ver No Esto no hace nada Esto tampoco Bueno Por el lado derecho Y el lado izquierdo No había nada A ver si por el lado derecho Ah Otra vez Otra vez las cosas esas Dios mío Bueno Menos mal tumbé Las cositas esas Antes de Porque si no Pues me hubiese muerto Claramente Lo que no veo Es Ok El sol aquí me va a hacer devolver Ok Si Ok 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 El sol aquí me hizo devolver Perfecto O sea Esta parte era una trampilla Me adelanté sin querer Para morir Wow Wow Son Son Maquiavélicos Esta gente Bueno Aquí tenemos Que coger Para esta parte Pero no sé Si tengo Que mirar Algo más Vamos a ver Vamos a ver Ok Aquí vamos caminando Más lento Hay un pote abajo Ok A ver Hay un pote de ese lado Yo siento que me tengo que devolver ahora con el sol Aquí cuando me dé el sol No Saltamos Wow O sea Estamos Espérate Espérate Esta manija Hay que agarrarla Si o si Para algo Esa manija Que apareció ahí Uy Nos vamos a tener que devolver full Aquí hay un botón Miren Ay no Y me despedazó Ya entendí lo que hay que hacer Listo 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 Ya Tengo que caminar lento O sea Si tengo que explotar el botón Pero aquí tengo que caminar lento Ahí lento así Mientras Lo que no sé Si tengo que empujar la caja No, no Tengo que saltarla Ay que risa Dios Este juego lo pone A parir a uno Y lo pone a pensar también Porque uno piensa en ocasiones Que O sea Uno piensa en los posibles escenarios Si cae la caja Será que la tengo que empujar Me tengo que montar Bueno por aquí me tengo que montar Epa Me tengo que montar Perfecto Y aquí los cositos esos que están ahí arriba Me van a comer Cómetelo Ay No se lo comió Aquí viene Aquí viene Aquí viene Viene el momento definitivo Cae la caja Nos montamos Y saltamos Perfecto Ahora Ahora tenemos que saltar aquí Para poder Epa Ahí está Ok Ahora tenemos que saltar de este lado Ok 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 Lo que no me dio No me dio para llegar hasta allá Ok Que tendría que hacer Que tendría que hacer O sea que tanta distancia tengo que coger también Uno Dos Tres No 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 puede ser Mira Ay Dios Dos Ah no Pero ya comenzamos desde aquí Súper básico Corre 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 Perfecto guerreros Esto es como calcular O sea calcular Los tiempos Yo sé que hay una cosita que tengo que agarrar de aquel lado A ver Ok Ya ya entendí Aquí tengo que bajarme bastante aquí Y correr Corre A ver A ver A ver A ver Pensemos aquí esta parte ahora Saltamos Perfecto Yo estoy haciendo esto porque de pronto hay una mecánica Donde tenga que hacerlo Y esto se alce Claro Esta debe ser Mira Esa era Viste Y no me engañan No me engañan Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Aquí va Epa Yo sabía que esa asa La teníamos que usar en algún momento Pero me pareció bastante curioso la de la madera Que era como alzarla Bueno Entonces aquí llegamos al punto de inicio Que es con la cajita Ok Seleccionamos la caja Pero primero A mi siempre me gusta impresionar algo por aquí Tengo que coger algo más Nada Ok Seleccionamos la caja Será que la caja A ver Ahí ¿Qué hacemos? Oh No ¿Qué es esto? Ah Pero ya Ya entendí Tengo que llevarme la caja Para acá Oye Pero es que Eso es lo que da cola de esto Que uno piensa que ya O sea Que las cositas son sombra Y no O sea También se pueden usar No, 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 no No me parece No me parece No me parece Pero bueno Vamos a tirar esta caja por acá Perfecto Eh Voy a volver a esto para acá Y voy a llevarme mi cajita para acá Mmm A ver A ver A ver A ver A ver ¿Será que tengo que ir sin cajita? Vamos a ver Vamos a ver Si tengo Yo No, es que Yo Ah Mira que hay una palanca Ah, mira una cuerda Para que era la palanca Para que era la caja Mmm La cajita es para eso La cosa Y es como Mmm 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 Ok Mira, 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 mira Esto tiene una cosita acá Ok Creo 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 que ya sé Vamos a ver ¿Será? No creo Mmm No Si 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 la alza Pero No sé 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 Oh 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 Casi me caigo A ver Ah Y si le hundo el botón De bajar Estando aquí No No No, pero yo tengo agarrado esto Ah No 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 No, que huevo A ver A ver, a ver A ver Si la caja está allá Yo no puedo jalar esto para acá Ok Ok Ajá A ver, a ver Yo estoy No sé si estoy dañando la mecánica O si esto si está bien Ok Si era así Wow Guerreros O sea Es que no tengo palabras Para esto O sea Uno piensa que ya esto Cumplió todo Bueno Aquí Me imagino que me tengo que mecer A ver Mmm No 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 se mece lo suficiente Y yo sé que no llega hasta allá Ah Ok, ok, ok Ya Listo Oye Está súper interesante Ahora 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 si me tendría que mecer Mmm Si Vamos a mecernos por acá Perfecto Wow, wow Ey, así como fade Wow Dímelo, wow Ahí va, ahí va, ahí va Vamos Si puede Uh Claro que sí Ok Tenemos Otra Mmm A ver Tenemos una sierra de aquel lado Oh No, 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 no Oh No, 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 no Oh No, 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 no Ah Ok Tenemos que hacer Ya sé Tenemos que hacer que caiga una primero Ok, 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 ok Tenemos que hacer que una caiga primero Y en este caso La La que cae primero es Esta Ay no Cae primero la otra Ah Bueno Vamos a matarnos otra Cae primero la izquierda Bueno Este Y cuando vaya como por ahí Ese Bien Una Dos Tres Perfecto Y bueno guerreros Esto ha sido todo por el día de hoy Espero que les haya gustado el video Recuerden suscribirse al canal Dejen su like Compartan Y comenten El contenido Para que más personas Nos puedan ver Así que guerreros Nos vemos Vamos No 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 No